Hola, Piscis, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a ver cómo van a estar las energías para ti esta semana. Empezamos con el arcano mayor, la carta de la estrella, una carta muy positiva, una carta que te dice que vas a brillar, una carta que también te dice mantén la fe y la esperanza porque vienen soluciones y estás brillando como una estrella. Esta semana es una semana de éxito para ti, Piscis. Cuida tu energía y veamos algo más para Piscis en la cuestión laboral. Vamos a ver. Primeramente, después de que las cosas estuvieron un poco detenidas, vienen avances para Piscis. Se ve que les costó avanzar, pero lo han logrado. Han sabido defender su punto de vista, han sabido defender lo suyo. Yo lo que veo es que muchos Piscis tuvieron como que contrariedades en el trabajo con los compañeros, con el jefe, pero fue una experiencia para que ustedes se dieran su valor, valor a lo que hacen y ustedes han cambiado para bien. Tenemos en las de oros totalmente. Después de ciertas dificultades, ustedes logran el éxito seis de bastos porque se sobre esforzaron para poder estar donde están y van a seguir así. Un reconocimiento para ti, Piscis. Un premio por ahí para ti. Una entrada económica. Es una buena semana para firmas, para contratos. Viene una propuesta laboral si es que estás sin trabajo. Viene el éxito en la cuestión profesional después de un periodo de sequía o de estar parado. Vamos a ver Piscis solteros. Ok, para Piscis solteros se ve que están en una relación kármica o están por conocer a alguien que es una relación kármica. Solteros, no se aferre a relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas son las relaciones kármicas. Sálganse de eso, suelten eso, Piscis, y fluyan para una relación más sana y positiva. Una relación kármica es un reto. Entonces, pues para que lo mediten un poquito. Para los Piscis que están en pareja, cuando los problemas llegan a la relación, no juzgues lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Cada decisión que tú has realizado te va a llevar a una comprensión del amor. Veo que los Piscis tienen que evaluar su relación esta semana y lo van a hacer con muchísimo éxito. El amor va a reinar para los Piscis en pareja, pero deben de poner claridad en la situación. Veo que muchos Piscis en pareja puede puede que tengan tentaciones, sean tentados por ahí, por alguna personita. Por eso es muy importante que aclaren las diferencias entre ustedes. Vamos a ver algo más para los Piscis en general. Puede que venga un viaje, comunicaciones lejanas. Corten con todo lo negativo, suelten el pasado, no caigan en discusiones innecesarias. Tengan mucho cuidado con las envidias y definitivamente vienen situaciones positivas para ustedes esta semana. Queridos Piscis, cuidan muchísimo su energía. Es un placer conectar con todos ustedes. Hasta la próxima.